Marvel se viene con todo, Shang-Chi 2, Eternals y más. Antes de comenzar no olvides dejar tu like multiversal y suscribirte para estar al tanto de las noticias más relevantes del día. En las últimas horas se confirmó que Marvel Studios ha incluido Eternals 2 y Shang-Chi 2 en su calendario de producción. Ambas secuelas se estrenarán antes de las películas de los Vengadores, la dinastía de Kang y de los Vengadores, Secret Wars. Pero eso no es todo ya que se dice que la serie de Agatha es un proyecto sin determinar, es decir que lo pueden convertir en un especial o simplemente cancelarla. Y Scarlet Witch no solo tuvo buenas apariciones en la cuarta fase de Marvel, sino que también aparecerá en Agatha Covenant Chow's, la dinastía de Kang y Secret Wars. Además hay rumores de que se le prepara un proyecto en solitario. Ya cambiando de universo, se publicó un nuevo póster promocional para la película de Super Mario Bros., acompañado la fecha del tráiler final de la película. Y en el mundo del anime, la franquicia de Chainsaw Man ha programado un gran anuncio para el mes de marzo. Aún no se sabe de qué se podría tratar este nuevo anuncio. Mientras que el anime de Amananzo Ansharo lanzó un tráiler de la segunda temporada ya confirmada.